Habitantes del corregimiento Yarima del municipio de San Vicente de Chucurí, en las últimas horas decidieron cerrar su vía principal como forma de protesta por la inconformidad que tienen con la electrificadora de Santa Andereza por los altos costos, según ellos, en las facturas de energía. Usuarios del servicio de energía eléctrica del presente escrito queremos manifestar nuestras inconformidades a través del presente escrito. Queremos manifestar nuestras inconformidades con las tarifas de energía, los precios en los equipos instalados y los valores cobrados en la factura del servicio. A través de una carta escrita y dirigida a la empresa de energía, los habitantes aseguran que se están realizando cambios en redes eléctricas y medidores, pero señalan que no están siendo socializadas estas obras con la comunidad. Segundo, la ESA y EPM se encuentran realizando obras de instalación de reemplazo de las redes eléctricas y medidores a los usuarios del corregimiento de Yarima. Las labores realizadas por los contratistas de la ESA y EPM se están realizando sin la debida información y socialización a la comunidad afectada, el derecho de los usuarios y de la comunidad de conocer el alcance y el objetivo de las horas adelantadas. La comunidad afirma no aguantar más y dice que su economía se está viendo perjudicada por facturas de energía elevadas, por eso hacen el llamado a la electrificadora de Santander pidiendo una respuesta. En el corregimiento de Yarima, la ciudadanía nos estamos quejando de los altos costos que nos están llegando los recibos de la luz. ¿Cómo es posible que a una persona en el pueblo, en un pueblo donde solamente nos podemos ganar un mínimo, somos madres, cabeza de hogar, a veces muchas personas nada más dependen del día a día, nos llegue un consumo de 10 días por 800 mil pesos? No se cancela debido al alto costo, se deja el siguiente mes y llega por 3 millones de pesos, no soy la única, somos muchos, más de mil personas que nos mostramos hoy ante esta problemática que hay en el pueblo. El día de hoy, la comunidad, altamos las manos por tantas altas facturas, cobros de estas facturas, nos están destruyendo nuestros hogares, nuestros bolsillos, ya el sueldo ya no nos va a alcanzar para pagar estas facturas, exigimos nuestros y reclamamos nuestros derechos. ¡Viva Yarima Organizada! ¡Viva! Los habitantes esperan que esta problemática sea solucionada y se obtenga una pronta respuesta por parte de la electrificadora de Santander.